Música 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 Ay, Dios mío, vete de aquí Música 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 Más a tus amigas que hay que un rebo, no te olvides de que el día que yo me haga bien el nariz. Vente, valla. Mi bebé, valla. Ya no me quiero más. ¿A dónde viva el tronco? Más pinta la robo, no. Vente, vente. Vente, valla. Vente, valla. Ya no me quiero más. Y el otro día, empezando mi parte a buscar. Me encontré un beso de que te entes y besas. Vente, pañal, solo pañal, no te quiero más Gracias por ver el video